Bienvenidos. En este video hablaremos del código P2031, sus síntomas, causas y posibles soluciones. El código de problema P2031 indica un mal funcionamiento en el circuito del sensor de temperatura de los gases de escape, EGT, para el banco 1, sensor 2. Síntomas del código P2031. 1. Luz indicadora de mal funcionamiento, 1000, o luz de verificación del motor, cel, encendida. 2. Mal rendimiento del motor. 3. Disminución de la eficiencia del combustible. 4. Aumento de las emisiones. Causas del código P2031. 1. Sensor de temperatura de los gases de escape, EGT, defectuoso para el banco 1, sensor 2. 2. Problemas de cableado o conector en el circuito del sensor EGT. 3. El sistema de escape tiene fuga cerca del sensor EGT. 4. Sobrecalentamiento del motor. Soluciones del código P2031. 1. Inspeccione el sensor de temperatura de los gases de escape, EGT, para el banco 1, sensor 2 y reemplácelo si está defectuoso. 2. Verifique el cableado y los conectores en el circuito del sensor EGT en busca de daños, corrosión o conexiones sueltas. Reparar o reemplazar como sea necesario. 3. Inspeccione el sistema de escape en busca de fuga cerca del sensor EGT. Repare cualquier fuga encontrada. 4. Asegúrese de que el motor no se sobrecaliente, ya que esto puede afectar el rendimiento del sensor EGT. Gracias por ver este video, no olvides dejar un me gusta y un comentario, hasta la próxima.